La Secretaría de Salud y Desarrollo Social de Puerto Berrío presenta un balance en cuanto a cifras del dengue, las cuales, a comparación del 2019, han disminuido significativamente. Iván Darío Laguna, secretario de esta dependencia, presenta el balance. Hoy aprovechar el espacio para dar la información respectiva, en esta oportunidad vamos a hablar del comportamiento de los casos de dengue. Tenemos que para 2019 a la fecha teníamos 216 casos notificados y a la fecha de hoy, del 2020, solamente llevamos 103 casos reportados notificados en el CIVIGILA. Reportar que se han hecho actividades de control de recolección de inservibles, lo cual se ha visto reflejados que para este año se bajaran los casos notificados. Salud pública ya se viene ejecutando, se viene haciendo las actividades de carácter público, se está haciendo una estrategia de solo medios televisivos y redes sociales, porque no podemos promocionar aglomeraciones, entonces no se puede hacer salud pública como se venía ejecutando de manera normal en los años anteriores. Por su parte, la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia también ha adelantado acciones para prevenir esta enfermedad en Puerto Berrío. En este momento hemos estado haciendo acciones en todo el municipio, hemos hecho campañas de recolección de inservibles, hemos ido a unos sitios, a unos sectores recogiendo todos esos inservibles que es donde se puede almacenar agua, como tarros, llantas, botellas, vasijas, también hemos encontrado unidades sanitarias, eso también es propicio para que se críe el zancudito. También hemos estado haciendo los controles de criaderos dentro de las viviendas, echando un larvicida que se llama sticker, eso es un polvo que le estamos echando a los tanques para matar las larvas del zancudo. Gracias.